fuego que nos está latiendo y vamos a hacer un ejemplo de esa humo para limpieza de nosotras mismas de nuestro cuerpo de nuestro ser por ejemplo esta técnica la podemos emplear en momentos en los que nos sintamos muy cargadas energéticamente al final del día es una técnica maravillosa yo me doy mis aumentos todas las noches siempre antes de acostarme para limpiarme todas esas energías que siempre se quedan de emociones y bueno y de preocupaciones tristezas etcétera etcétera y que podamos tener un sueño más reparador o por ejemplo por la mañanita para comenzar el día de una manera limpia y cristalina y con la mejor energía o simplemente antes de hacer algún trabajo de magia o antes de hacer algún trabajo de magia verde como hacemos nosotras un simple jabón hermanas es magia verde porque le estamos dando nuestra alma le estamos dando nuestro amor es mucho más allá que una cremita antes de hacer este tipo de preparaciones pues es maravilloso hacernos el saumito para estar desde esa energía de vibración alta yo tengo este caldero este cacito grande donde lo hago podemos hacerlo en un cacito más pequeño vamos las que lo tengamos preparado si tenemos un incienso pues antes de encenderlo antes de comenzar aprender a aprender el saúmo vamos a conectar primeramente con nuestro corazón conectamos con la esencia del corazón para conectar con la esencia del corazón divino conecto con el espíritu con el espíritu con el espíritu con la fuerza de la tierra conecto con el espíritu con el espíritu con el corazón divino con las piedras con los de los árboles, de la naturaleza. Vamos a conectar de corazón a corazón, desde el corazón de nuestro ser al corazón de la tierra. La pureza del Abuelo Juego, para que todo se transforme, que todo se limpie, que todo se sane. Vamos a encender cada una el fuego, el inciensito, la plantita. Conectando con esa intención, podemos decirlo en voz alta, podemos decirlo desde el sentimiento. Conecto con toda la intención para la limpieza, la purificación del corazón de este círculo. Conecto con las plantitas, con nuestro saúmo. Miramos el humo, sentimos a su espíritu. El espíritu de la planta, fusionándose con el espíritu del fuego. Sentimos a la planta, sentimos su sabiduría. Con el fueguito, nos vamos lavando nuestro cuerpo. Me lavo las manos, para que mis manos solo den amor. Me lavo la cara, con el humito sagrado, para que mi expresión siempre lleve amor. Me lavo mis ojos, con el humo sagrado, para que mi visión siempre lleve amor. Me lavo mi boca, con el humito, para que de mis labios solo salgan palabras de amor. Me lavo mi boca, con el humito sagrado, para que de mis cuerdas vocales solo salga amor. Me lavo mi pecho, con el humito sagrado, para que de mis labios sagrados, para que de mis labios sagrados, me lavo mi pecho, mi plexo solar. Para que de mí, con el humito sagrado, para que de todo aquello que sienta, que sueña, Siempre lleve amor Me lavo mi útero Me lavo Mi parte creadora Para que todo lo que cree Todo lo que nazca de mí Contenga siempre amor Me lavo mis piernas Para que todo lo que camine Siempre me lleve al amor Me lavo mi espalda Para que todo lo que queda atrás de mí Se llene de amor De compasión De aceptación De aceptación De aceptación Amén. 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 Mi humo sagrado. Mi humo sagrado. Que sea siempre medicina en todo este círculo de norte a sur a este y a oeste. Gracias por ver el video. 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 Yo lo suelo aprovechar. Me gusta mucho aprovechar el humito. Echándole un poquitito de resina. Para que se quede esa purificación ahora blanca. Y un ambiente también muy balsámico en todo el espacio. Ya suelo cerrar normalmente con un poquito de resinita. Y eso se va quedando ahí. Va saliendo ahora un humito precioso. Con un olor a pino maravilloso. Si tenemos resinita a la que poder acceder. Pues es una manera muy linda de cerrar el fueguito. Para que ya descanse y repose con la resinita. Con su humito blanco. Y ya eso se va quedando hasta que se apaga. Es decir que eso ya no tenemos que intervenir con el fueguito. Sabe bien lo que tiene que hacer ahí. Y deciros hermanas. Esta es una de tantísimas maneras de trabajar con el saumito sagrado. Y deciros siempre. No hay una sola técnica. No hay una sola norma. Buscadla vuestra propia. Buscad vuestra propia manera. Igual que cada una tiene su manera de cocinar. Tiene su manera de coser. Tiene su manera también de sentirse con la madre tierra. Y de conectar con las plantas y con la naturaleza. No sintáis ni siquiera esta forma como la forma. Es una más. Además viene a ser una forma totalmente autodidacta. Es decir según lo he ido sintiendo. Yo voy haciendo también mis propios rituales. Y es lo que os animo a que vosotras hagáis. Porque sois magas. Porque podéis conectar con el espíritu de las plantas. De hecho lo hacéis. Ya lo estáis haciendo. Desde siempre. Si no, no estaríais aquí en este momento. Es una llamada muy grande. La que nos ha hecho la madre tierra a todas. Y ahora sí, hermanas. Voy a terminar este ciclo de herbología. Este primer ciclo. Que no es el final. Que es un ciclo. De herbología y alquimia mágica. Para mí. Ha sido inolvidable. Compartir con cada una de vosotras. Conectar con cada una de vosotras. Más allá. De las sesiones. Más allá. De este ratito. Todo eso que hemos ido creando. Y todo ese alimento que le hemos ido dando a este fueguito sagrado. Es mágico. Y por mi parte deciros que a petición de muchas hermanas. Pues estoy creando otro tipo de formación más continua. En la que hagamos muchas más cosas. Relacionadas con esta magia. Que es tan hermosa y es tan inmensa. Así que ahora sí. Voy a daros esa ruedita de la palabra. Estoy deseando escucharos también. Y que podáis expresar a las hermanas. Pues cómo ha sido este ratito. Con ese saunito. Y también cómo os sentís. Desde. Sí, exacto Soraya. Hoy es la última. Hoy es la quinta corazón. La última de este ciclo. La última de ahora. Porque vienen muchas más. Vienen muchas más experiencias. Y muchas más vivencias. Que vamos a hacer juntas. Así que deciros que voy a abrir esta ruedita para que podamos expresarnos todas. Tendremos más, hermana. Tendremos más. Ahora mismo os voy a dar voz. Y para que podáis expresar lo que sintáis. Y voy a comenzar ahora por Gema. Me voy a ir hacia Gema.